Bien, como ustedes se les indicó también y ustedes ya han visto, el día de hoy vamos a trabajar un conteo que se llama sílabas métricas. ¿De acuerdo? Para hacer estas sílabas métricas, la separación de las sílabas, pero ya no de forma gramatical, sino vamos a ver ahora qué vamos a aplicar para medir cada uno de esos versos. ¿Ya? Entonces, nuestras clases sílabas métricas. Y vamos a leer. Entonces, mi querida, a ver, a ver, a ver, Osorio, ¿la palabra todo es aguda o es una palabra grave? Todo. Grave. Grave. ¿Por qué es grave, hija? Porque en la penúltima sílaba tiene una fuerte, o sea que es como todo, mayor fuerza de voz. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros seguimos observando, estás, estás, Ricardo Moreno, ¿qué clase de palabra será? Estás. Aguda, grave, grave. 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 ¿Por qué es grave? Porque en la penúltima tiene tilde. En la penúltima. En la última. En la última, sílaba. En la última. Y es grave. Y es grave. A ver, ¿qué nos puede decir Mariana Navarro? Con esa palabra estás. Tu compañero indica que es una palabra grave. ¿Tú qué dices, Navarro? Es aguda. Es aguda. ¿Por qué es aguda? Porque termina en este y la última fuerza de voz está en la última sílaba. Porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Y lleva tilde. ¿Por qué se tilda? Porque termina en la consonante S. ¿De acuerdo? Termina en la consonante S. Muy bien. Tienes, José Malquichagua. Tienes. ¿Qué clase de palabra es? Aguda. No, 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 no. Grave, grave. Grave. ¿Por qué es grave? Porque la mayor fuerza de voz tiene, está en la penúltima sílaba. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Bien. Y, Meili, la palabra más. ¿Qué clase de palabra es más? Buenas tardes. ¿Perdón? Buenas tardes, Miss. Buenas. Meili, ¿qué clase de palabra es? La palabra más, Meili, ¿qué clase de palabra es? Miss. ¿Me escucho? Sí, te escucho. Grave. Grave. La mayor fuerza de voz, ¿dónde está? La penúltima sílaba, Miss. En la última sílaba. Si mi palabra, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, ¿es grave o es aguda? ¿Qué dicen ustedes? Aguda, Miss. Aguda. 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 La mayor fuerza de voz en la última sílaba. Aguda. Bien. Bien. Vamos a ver. Atentos, porque tienen hoy una evaluación. ¿Ya? Atentos. Bien. Entonces, esto nos ha servido para poder ingresar y ver qué es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, ¿cómo se van a medir esos versos? Nuestro propósito de hoy es identificar y analizar la sílaba gramatical y la sílaba métrica. Quiere decir que ahora, cuando vamos a separar nuestros versos, lo vamos a hacer de dos maneras. Gramatical, ¿se acuerdan? Los dictongos y los hiatos. Y métricas con lo que se les va a enseñar el día de hoy. Bien. Y para ello, nosotros tenemos que saber la clasificación de las palabras según su acento. Y era con lo que hemos empezado al comienzo. Entonces, tenemos las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Última sílaba. Ahora, ¿cuándo la vas a tildar? Cuando terminan en cualquiera de las cinco vocales o en la consonante N y S, agudas. Cuando la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Veamos. Recordando que es una sílaba tónica. La sílaba que en una palabra lleva el acento prosódico. Y por ende, se pronuncia con mayor intensidad. Ojo. Van a haber agudas tildadas, como país, mamá, papá. Pero también van a haber agudas sin tilde, como caridad. Caridad. ¿Te das cuenta? Bien. Continuemos. A las agudas también se les conocen con el nombre de ocitonas. ¿Ya? Ejemplos. Basar. Basar. Analizando que vamos a tener. Que la mayor fuerza de voz está en zar. Zar viene a ser la última sílaba. Su mayor fuerza de voz está en la zar. Y no se tilda. ¿Por qué? Porque termina en la consonante r. Por eso no se tilda. ¿De acuerdo? Aguda. Acuérdate. Aguda. Porque esto lo vas a aplicar cuando separes tus sílabas métricas. Continuamos. Dirección. 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 Analizando. La mayor fuerza de voz está en on. Lleva tilde. Es una palabra aguda. Y además termina en la consonante n. Por eso se tilda. ¿De acuerdo? Por eso se tilda. Seguimos. Reveló. Reveló. La mayor fuerza de voz está en lo. Qué fácil. Porque está tildada. ¿Por qué le has colocado tilde? Porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Por eso, no. Porque termina en vocal. ¿De acuerdo? Porque termina en vocal. Bien. Compás. También. ¿No? La última sílaba. Paz. Termina en la consonante s. La mayor fuerza está ahí. Y por ende es una palabra aguda. Entonces, aguda, última sílaba. ¿De acuerdo? Solo le voy a colocar el acento ortográfico. Que es esa rayita oblicua. Cuando termina en la consonante n, s y en las vocales. Muy bien. Hasta ahí hemos visto las agudas. Ahora vamos a ver las graves o llanas. ¿En qué consiste? ¿Dónde va a estar su mayor fuerza de voz? Se va a ubicar en la penúltima sílaba. Se va a ubicar en la penúltima sílaba. La mayor fuerza de voz. Ya. Tú la vas a tildar cuando termina en el resto de las consonantes. A excepción de n y s. Lógicamente, no se tildan si terminan en vocal. Y la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. ¿De acuerdo? Vamos a ver los ejemplos. Tenemos. Ex-ce-na. Ex-ce-na. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la C. Como está en la penúltima sílaba. Ojo. Y termina en vocal. No la puedo. No le puedo colocar su acento ortográfico. Pero tú sabes que es una palabra grave. ¿De acuerdo? Donde se ubica la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Otro ejemplo. Tó-rax. Tó-rax. Termina en la consonante X. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Y sí la puedo tildar. Es una palabra grave. Es una palabra grave. ¿De acuerdo? Lleva tilde. ¿No? Penúltima sílaba. Termina en consonante X. Ojo. Bien. Automóvil. Automóvil. ¿No? La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Ahí se ubica la mayor fuerza de voz. Lleva tilde porque termina en el resto de consonantes. Que no es ni N ni S. La puedo tildar. Y es una palabra grave o llana. ¿Bien? Muy bien. Encuentran. Encuentran. Ahí está la mayor fuerza de voz. No la puedo tildar. ¿Por qué? Porque termina en consonante N. Pero la mayor fuerza de voz está ahí. Es una palabra grave o llana. Su mayor fuerza de voz se ubica en la penúltima sílaba. ¿De acuerdo? En la penúltima sílaba. Bien. Ahora vienen nuestras palabras esdrújulas. Las esdrújulas, ¿ya? Su mayor fuerza de voz se encuentra en la antepenúltima sílaba. Acá no hay regla de acentuación. Dice, todas se tildan sin excepción. ¿Ya? Siempre. Se tildan sin excepción. La mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima, perdón, en la antepenúltima sílaba. La misma esdrújula es un ejemplo de palabra esdrújula. Si te das cuenta. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. ¿Bien? Ejemplo. Técnico. La mayor fuerza de voz está en Técnico. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y no hay regla de acentuación. Entonces, todas se van a tildar. Todas llevan tilde. Estética. Penúltima sílaba. Técnico. Lleva tilde y es una palabra esdrújula. ¿Cierto? Aguda, grave, esdrújula. Muy bien. Química. Aguda, grave, esdrújula. Acuérdate. Esdrújula. Lleva tilde, ¿no? En la antepenúltima sílaba. Exámenes. Analizando. Exá. La mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y es una palabra esdrújula. Bien. Esto te he reforzado bien, porque ahora, para que tú se separes, estas sílabas métricas, las vas a separar teniendo en cuenta en tu verso la última palabra. Tienes que ver si es aguda, si es grave, si es esdrújula. ¿Por qué? Porque tú la métrica la vas a separar teniendo en cuenta la ley de acentos finales. Y en la ley de acentos finales habla de palabras agudas, graves y esdrújulas. Y te habla también de una licencia métrica que es sin alefa. Aplicando eso, ahora tú vas a separar en sílabas métricas. Vamos a ver en qué consiste esa ley de acentos finales y esa sin alefa. Bien. La métrica es un sistema de verificación propio, ¿no? Se realiza en función de la dicción natural de la sílaba métrica, que no es coincidente con la sílaba ojo, no es coincidente con la sílaba gramatical. Si tú separas tus sílabas gramaticales, te da, por ejemplo, 10 sílabas, la métrica te puede dar 8, te puede dar de repente 6, de repente te puede dar hasta más. ¿Por qué? Porque no es igual, no son los mismos números. ¿Ya? No van a coincidir. Conteo de las sílabas métricas. Para contar las sílabas métricas, es necesario tener en cuenta la ley de los acentos finales y las licencias poéticas, los cuales te van a permitir una uniformidad del poema en cuanto a lo que es su forma. Ley de acentos finales. Es igual cuando tú tienes números naturales y te dice más por menos, más por menos es menos, menos por más es menos, ¿no? Igual va a ser acá. Si el verso, escucha, si el verso acaba en una palabra aguda, mi verso termina en más y le cuento las sílabas, me salen 8, como termina en palabra aguda, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar más uno. Cuando mi verso termine en palabra aguda. ¿Está claro? Bien. Ejemplo. A ti, mi solo señor. Separo, ¿no? Separando en sílabas sería A-ti-mi-so-lo-se-ñor. Pero como señor es una palabra aguda, hasta ahí he separado 7 sílabas. Pero como es una palabra aguda, ¿qué me dice la ley de acentos finales? Que le voy a sumar uno. Ya no serían 7 sílabas. ¿Cuántas serían? 8 sílabas métricas. 7 van a ser gramaticales, pero 8 van a ser sílabas métricas. ¿Por qué? Porque señor es una palabra aguda. Y mi ley me dice que cuando ese verso termina en palabra aguda, le voy a sumar más uno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. Una estrella en el cielo de Orión. Orión, como tú estás viendo, termina en una palabra aguda. Entonces, tú vas a separar. Una estrella en el cielo de Orión. Tiene 7 sílabas que son gramaticales. Pero, ¿cuántas métricas tiene? Como termina en aguda, le sumas más uno. Entonces, ya no son 10. Si no, serían 11 sílabas métricas. ¿Te das cuenta? Métricas. Porque termina en una palabra aguda. Ahí solamente estás aplicando lo que es la ley de acentos finales. Todavía no estás aplicando la licencia poética. Hasta ahí solamente palabras, lo que es ley de acentos finales. Bien. Si termina por el contrario en palabra esdrújula, tú le vas a quitar, le vas a restar. Menos uno. ¿De acuerdo? Menos uno. ¿Cuándo termina? Sí, me siento, pero cada rato se abre y se abre. Ya. A ver. Tienen una evaluación, por eso tienen que prestar bastante atención y preguntar. ¿De acuerdo? Lo entiendo, Miss, que cada rato se va abriendo y cejando. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos, si es esdrújula, le vamos a restar menos uno. ¿Está claro? Menos uno. Ejemplo. Amor tus fuerzas rígidas. Ah, esta es una palabra esdrújula. Haces tu separación. Amor tus fuerzas rígidas. Ocho. Pero como termina en esdrújula, le restas menos uno. Si le restas menos uno, tiene siete sílabas métricas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Siete sílabas métricas. ¿Está claro? ¿Está entendible? Miss, arriba dice palabra esdrújula. Esdrújula. Esdrújula, sí. Y eso lo vamos a corregir. Miss, entonces las esdrújulas se le resta menos uno y ¿cuál era la que se le sumaba más uno? Cuando es aguda, cuando termina en palabra aguda. Miss, eso significa que grave no hay que hacerle nada. Por supuesto. Buena reducción lógica. Las graves, cuando terminan en graves, ni se aumenta ni se disminuye. ¿Bien? Yo a mí me solo grabé Miss, pero por lo que lo dispositivo. Ya. Que lo que lo dispositivo a mí se acababa, se pagaba. Así que me ingresé por acá. Si termina en una palabra grave o llana, decíamos, no pasa nada. Ni se agrega ni se resta. ¿No? Queda intacto. Bien. Esta es la licencia poética que tú vas a aplicar cuando separes ahora tus versos junto con la ley de acentos finales. ¿Y cómo se llama esa licencia poética? La sinalefa. ¿En qué consiste? Consiste en que va a unir una palabra que termina en vocal y la otra que empieza en vocal la va a unir. ¿Entendido? Bueno, vuelvo a indicarle. Mi palabra termina en vocal y la que sigue empieza en vocal lo voy a unir. ¿Ya? Veamos los ejemplos. Miremos los ejemplos. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado, del sabio que se retira, de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en campo deleitoso. Con solo Dios se compasa y a sola su vida pasa, ni envidiado ni en Dios. ¿Qué quiere decir? Tú separas esto en sílabas sería a-qui. ¿De acuerdo? La-en. Acá se une. Y esto forma lo que es una sinalefa. Eso es lo que te quería... Eso es lo que te quiere decir esa licencia poética de la sinalefa. Y vas a observarlo en este... En este cuadro. Entonces, ahí está. A-qui-la-tú lo separas la envidia y mentira. Pero, ¿qué vas a hacer? Vas a ver. Al separar, así tienes diez sílabas gramaticales. Pero, acá tú tienes una sinalefa. Acá tienes otra sinalefa. La-y y la-h, por si acaso, la-y se cuenta como una vocal i en estos casos. Y la-h, como es muda, no pasa nada. Igualito, tú formas tu sinalefa. Entonces, esta es una sinalefa, la-en, y día-i es otra sinalefa. Entonces, ¿cuántas sílabas gramaticales, o perdón, métricas tienes? Ocho. ¿Por qué ocho? Porque le estás restando una sinalefa y otra sinalefa. Me tuvieron encerrado. Acá no tenemos problema, no tenemos ningún inconveniente de sinalefa. ¿No? Me tuvieron encerrado. Cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho sílabas gramaticales. Pero, vamos a ver la última sílaba, la última palabra. ¿Qué palabra es? C-E-R-A-D-O. Ah, es grave. Justo coinciden. Ocho gramaticales y ocho métricas. ¿Por qué? Porque cerrado es una palabra grave. Acuérdate, cuando es grave, ni le aumenta ni le disminuye. Vamos a ver el otro verso. Dichoso el humilde de estado. Ah, separamos. Todos los separamos. Pero, hemos dicho, cuando una palabra termina en vocal y la otra empieza en vocal, acá se forma una sinalefa. Todo esto es una sinalefa. Humilde termina en vocal. Estado empieza en vocal. Esto forma otra sinalefa. Entonces, si tú lo separas en forma gramatical, tienes diez. Pero, tienes una y dos sinalefas. Entonces, tienes ocho sílabas gramaticales. ¿Está claro? Ocho sílabas, perdón, métricas. ¿Por qué? Porque le estás restando las sinalefas, las dos sinalefas. Del sabio que se retira. Acá no hay problema de decir, no hay sinalefas. Y, ocho sílabas gramaticales. Re, ti, es una palabra grave, coinciden. De aqueste mundo malvado. Acá hay una sinalefa. Termina en vocal, empieza en vocal. Eso se cuenta uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver. ¿No? Pero, estamos contando una sinalefa. Ocho sílabas métricas. Pero, ¿cuántas sílabas gramaticales? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te sale ocho? Porque estás contando en las métricas la sinalefa. ¿Qué es la métrica? Correcto. Malvado. Es una palabra grave, no haces nada. Bien. Y con pobre mesa y casa. Y con pobre mesa. Y acá se forma una sinalefa. ¿Cierto? Casa. Tú lo cuentas normal. Son nueve sílabas gramaticales. Menos una sinalefa que se forma. Ocho sílabas métricas. Casa. Es grave. Ahí queda. Eso tienes que ver. En campo deleitoso. Es grave. Tampoco le vas a hacer nada. Entonces, en campo deleitoso. Normal. Ocho sílabas gramaticales. Ocho métricas. Con solo Dios se compasa. Con solo Dios se compasa. Tampoco. Con pasa. Es una palabra grave. Si te das cuenta, acá tenemos palabras graves. ¿No? Por eso no se le aplica nada de la ley de acentos. Solamente estamos aplicando sinalefa. Y a solas su vida pasa. Otra grave. Pero acá se forma una sinalefa. ¿No? Su vida pasa. Entonces, si tú cuentas nueve gramaticales menos una sinalefa, ocho métricas. Eso es lo que quiero que tú veas, que entiendas bien. Ni envidi, ni envidiado, ni envidioso. Envidioso. Es una palabra grave. Tampoco vas a aplicar ley de acento. ¿Qué vas a aplicar? Sinalefa. Si es que tuviera. Y si hay una sinalefa. Ni en. Ni en. Tienes dos sinalefas. Si son diez gramaticales, le quitas las dos sinalefas, te queda ocho. Entonces, hasta acá. Ustedes han entendido, porque luego van a ser. Van a ser. Sí, me dicen. Me entendí que es sinaleja, mis. Mucho. Entendí mucho. Ya. Entendí mucho que es sinaleja. Ya. Sinalefa es cuando la palabra, una palabra termina en vocal. ¿Ya? Por ejemplo, la. Y la otra empieza en vocal envidia. Entonces, ¿qué hace la sinalefa? Se une. La con en. Se une. Se une. Eso es una sinalefa. Día y. ¿Por qué la y? Porque hemos dicho que la y, en esa separación, se le cuenta como vocal y. Entonces, día termina en vocal a. Y es una vocal, para este caso. Entonces, tú lo unes. Y eso forma una sinalefa. La sinalefa lo que hace es unir. Cuando una palabra termina en vocal y la otra empieza en vocal. Por ejemplo, humilde termina en vocal. Estado empieza en vocal. Vale, entonces, voy a unir. ¿Qué voy a unir? De es. Esto forma una sinalefa. Sinalefa. ¿Está claro? Sí. Ya. Muy bien. Continuemos. Sí, mis. Sí, maestra. Vamos a hacer nuestro análisis métrico. Con el soneto 12. En tanto que de rosa y de azucena se muestra lo color en vuestros gestos. Y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz, la tempestad serena. Entonces, si yo te digo, en el ejercicio, en la ficha, te digo, aplica solo sinalefa, tú vas a hacer esto. Tal como lo observa, esta palabra rosa termina en vocal y con la y forma una sinalefa. D termina en vocal, azucena, empieza en vocal y forma una sinalefa. Ardiente, con honesto, porque hemos dicho la h no cuenta, ¿cierto? Entonces, te o, forma una sinalefa, se une, se une. Por eso tú cuando cuentas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once sílabas métricas. Pero vas a tener más sílabas gramaticales, porque en las sílabas gramaticales esto no se cuenta así. Esto solamente, la sinalefa, para las sílabas métricas. ¿Cuántas sinalefas tiene? Acá hay dos sinalefas. ¿Cuántas sinalefas hay acá? Una sinalefa. Las otras no tienen sinalefas. Entonces, han hecho... ¿Qué significaba SG y SM? Ya. SG son las sílabas gramaticales. Sílabas y la... ¿Y la otra es sílabas métricas? Sílabas métricas. Las sílabas métricas. ¿No? Sílabas métricas porque aplicas sinalefa, ley de acentos finales. En las sílabas gramaticales no aplicas nada de eso. Solo separas tus sílabas. Para eso, ya se te enseñó hiatos y diptongos. ¿Qué es lo que aplicas acá en las sílabas gramaticales? Y licencias métricas quiere decir que acá hay dos sinalefas, acá hay una sinalefa. ¿No? Bien. Bien. En tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermano cuello blanco en yesto. El viento mueve, esparce y desordena. Acá tienes, mira, acá tienes una, tienes dos, tienes tres sinalefas. ¿Qué termina en vocal? La que empieza, empieza en vocal, se une. Se, termina en vocal, escogió, empieza en vocal, se une, se es. Es, blanco, termina en vocal, en yesto, empieza en vocal, entonces se une, co, en. Mueve, termina en vocal, esparce, empieza en vocal, entonces se une, ve con es. Esparce, termina en vocal, y, griega, se une y forma una sinalefa. ¿Te das cuenta? Acá tienes una, dos, tres sinalefas. Una sinalefa. Una sinalefa. Una, dos, ¿no? Acá hay una, dos sinalefas. Mira, estas son las sinalefas. Es lo que tú vas a hacer en tu ejercicio. Bien, entonces, hemos entendido lo que son unas sílabas métricas y lo que es, ¿no? Sílabas gramaticales. Bien, a ver. A ver, vamos a trabajar nuestra ficha al regreso, pero ahora quiero saber si han entendido todos, porque la ficha va a ser separación de sílabas gramaticales en algunos, en otros van a ser sílabas métricas, en otros van a identificar las palabras agudas, graves y esdrúculas. Entonces, a las tres en punto, los espero puntualmente con sus cámaras encendidas, ¿ya? Para que puedan hacer la otra parte que es su actividad de clase. ¿De acuerdo? Su actividad de clase. Entonces, van a entrar a un receso y puntual los quiero, concentrados en los que tienen que hacer. ¿Ya? Salgan a su receso y nos estamos... Gracias. Gracias a ustedes. Tres en punto. Ya, mis amores. Ya, mis amores. Ya, mis amores. Ya nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.